La frontera entre la admiración y la obsesión por nuestros ídolos es una línea difusa, a menudo ignorada, por quienes en su ambición por saberlo y poseerlo todo sobre los grandes artistas, pues están dispuestos a ahorgar en su pasado y su intimidad en nombre de rescatar y preservar un legado desconocido con el potencial de alumbrar algo nuevo, único y original sobre ellos. Los papeles de Aspern, acaso una de las novelas cortas más conocidas y diría yo que accesibles de Henry James, aborda este apasionante tema desde el punto de vista de un editor obsesionado con la vida y obra del célebre y difunto poeta Jeffrey Aspern, de quien según ha llegado a sus oídos, existen cartas y papeles inéditos en posesión de quien fuera su gran amor e inspiración de alguno de sus mejores poemas. Así que movido por la determinación de apoderarse de esos papeles, el editor consigue dar con el paradero de la otrora musa de Jeffrey Aspern, quien vive ahora recluida y marchita en un viejo palacio veneciano al lado de su sobrina. Camuflando sus intenciones, el personaje logra insertarse como inquilino en el viejo palazo y en la vida de estas dos mujeres en espera de una oportunidad perfecta para sacar a relucir sus intenciones, hacerse de aquellos papeles y descubrir a través de aquella mujer algo inédito sobre la intimidad del poeta. Y hay dos preguntas que apuntalan la trama de esta novela. La primera y más superficial quizá es si el editor conseguirá o no los papeles de Aspern. Y la segunda, para mí mucho más interesante, entender qué tanto sospecha la musa de Aspern de ese supuesto inquilino y hasta qué punto el escurridizo editor es consciente a su vez de lo que ella intuye de él. La novela se convierte así en un juego de espejos, de especulaciones, en una sucesión de diálogos maestros llenos de subtextos, de anhelos e intenciones veladas que mantienen a los personajes a la espera de algo que no parece llegar a sus vidas. Y además, si hay algo que destaca a lo largo de esta bellísima novela, es el encanto de Venecia como una reliquia que vive y respira en verdad a cada página a través de las descripciones de su laguna, las góndolas, sus calles estrechas, los atardeceres de cielos coloridos, la fragancia de sus flores y ese halo de refinada decadencia que la convierte en analogía perfecta de todo aquello que persiste a través del tiempo y encuentra en el irresistible brillo del pasado una guarida para refugiarse de un presente que amenaza con arrebatarle y negarle cuanto es y ha sido. El estilo de Henry James, que por lo general es alambicado, cargado de frases subordinadas, se revela aquí en su faceta más depurada, sencilla, sin por eso sacrificar los matices que con sutileza van perfilando de manera casi imperceptible el tema y la revelación final que con frecuencia uno haya en sus novelas. Según he leído, Henry James se inspiró en una anécdota real que involucra cartas de Lord Byron y Percy Shelley en una situación casi idéntica a la que plantean en esta novela. Toda una curiosidad que al menos yo desconocía, pero en todo caso la relectura de este libro me ha puesto a reflexionar en cuántos libros no se han editado a partir de cartas, diarios o manuscritos que sus autores nunca escribieron para ser leídos por otros ojos. Es una práctica común y diría que hasta estandarizada en el mundo editorial, esa de alumbrar inéditos. Por mi parte puedo decirles que nunca he comprado ese tipo de compilaciones, acaso por un exceso de escrúpulos, pero desde luego me gustaría saber qué piensan ustedes de estas recopilaciones. Los papeles de Aspern de Henry James es una maravillosa puerta de entrada al universo narrativo del autor que condensa en pocas páginas lo mejor de su estilo y algunas de sus preocupaciones temáticas. Espero de verdad que la disfruten si es que no la han leído y si ya la han leído, como siempre, espero leerlos en sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.